Byron Bias, Raúl Ortega, esto es la fábrica de la música Ey yo, es Javi Guzmán, con Alba Jarete, Pablo Carrillo Y Pilso, este es el Remix, Calor de Veneno Lindos ojos y linda boca, imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provocas, y en el pueblo me la llaman la Ella es soltera y siempre busca estar de party, viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil Ella nunca paga una copa seductora que me aloca y me sufoca sin su body Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca, me mira y se toca y yo fui su tonto muñeco más oca Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer Verano dos horas y no se aca la hora, se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación, con pasión, nos besamos en la cama, es puración Y en la disco hay atracción, la plastica, mi obsesión, el poder de sanidad Sufro una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación, con pasión, nos besamos Perdimos el control, la razón al tomarnos Y no puedo olvidar el sabor de sus labios Ay, mamita linda, yo quiero volverte a ver Dame un momento a sola y podré tenerla otra vez Ya no puedo esperar, vuelve junto a mí Creo que hoy seas mío, tú sola di que sea Tu cuerpo en la zona Que estemos a solas Sintiendo el calor, como brote tu cuerpo Y el muerto se pasó, no sé qué pasa en la zona Échame seduce Me coge de la mano y ante a la vista me conduce Se apagan las luces Notas como un poco a poco la vista se reduce Ven y acércate, mami, no sientas miedo Puedo besar cadera como si fuera fuego Me pego y me quemo Nena, vente conmigo y te haré sentir Calor de verano A los platos, a DJ Portalo Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca, me mira, se toca Y yo fui su tonto muñeco más oca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Verano dos horas y no se acalora Se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo sensación, con pasión Nos besamos en la caja es por acción Y en la disco hay atracción La que os pica mi obsesión Poder besar su odio Sufro una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo sensación, con pasión Nos besamos, perdimos el control La razón, la de verano Y no puedo olvidar el sabor de sus labios Ey yo, es Javi Guzmán Con Alba Raete Con Pablo Castillo Y son de Remix De Remix Calor de verano Música 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 Gracias por ver el video.